Vamos a hablar de lo que dejó este fin de semana, lo tuvimos el viernes aquí justamente a Gabriela Carate y el sábado fue su despedida en el Club Natación y Gimnasia. Vamos a mostrar, tenemos varios videos recopilados de lo que fue el fin de semana, su despedida justamente en Natación y Gimnasia, en Casa de los Blancos y vamos a estar hablando de lo que dejó este fin de semana y obviamente este gran evento en el Club Natación y Gimnasia. Ahí como podemos ver en imágenes lo que fue sus compañeros, sus ex compañeros que estuvieron justamente este fin de semana, la verdad que con una temperatura caliente, caliente el día sábado, con mucha humedad también, pero bajo a la sombrita que estuvimos ahí acompañados por justamente el musicalizador, por José Manuel Chiquito Prieto. Ahí podemos ver, mirá, la madre de Gabriela Carate que se acerca a saludarlo, también un evento la verdad que muy emotivo, muy emotivo para una gran persona, un gran deportista y obviamente un gran compañero, como así lo decían el resto de los jugadores de Natación y Gimnasia. Ahí lo vemos justamente a uno de los directivos que va a hacer uso y le va a dar una plaqueta justamente a Gabriela Carate que a sus 35 años se despide de su club Natación y Gimnasia, un poco como habían comentado sus compañeros que lo tuvieron de chiquito, ya de los 19 años lo veían que iba a estar en un gran nivel y obviamente siempre ligado a Natación y Gimnasia, ahí también le hacen la entrega de la plaqueta del club, obviamente para que la pueda poner en un cuadro y se la lleve en modo de homenaje con la número 12, justamente el fullback de Natación y Gimnasia de Los Blancos, ahí acompañado por sus familiares también y el resto de la comitiva que se acercaba para hacerle este homenaje justamente para uno de los grandes rugbyistas, como bien dijimos, jugó en los Pumas, jugó en los Jaguares, también estuvo en los Naranjas hasta último momento, este año fue parte y fue capitán de Natación y Gimnasia, Gabriela Carate, ahí se lo puede ver emocionado, la verdad que estuvo jugando en varios de los, creo que fueron 5 o 6 partidos organizados este fin de semana y él estuvo presente obviamente jugando un ratito para cada uno y la gente también aplaudiéndolo desde la tribuna, como bien dijimos y vamos a ir a escuchar primero la parte en la cual él brinda sus declaraciones, a ver, lo escuchamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias a esta lucha! ¡Gracias! Por último, gracias a mi familia, sobre todo a ellos cuatro, a ellos tres, que desde el día uno hasta hoy han estado todo el tiempo, y bueno, han hecho que tenga tantos valores y tanto respeto por mi club, les agradezco. Últimas palabras, ya como jugador de natación y gimnasia, las palabras no oficiales, pero en un partido no oficial, más que nada. Pero las palabras de Gabriel Azcarte en su despedida, en su gran homenaje en natación y gimnasia, en su casa justamente, para este gran rugbyista, deportista y persona, como fue y como es Gabriel Azcarte.